A las buenas gente, tras cumplir la misión daédrica de Malakad, vamos a ir ya con la misión daédrica de Azura, el príncipe daedra, aunque se representa como mujer, que representa el amanecer y el atardecer, es de esos pocos príncipes daedras que digamos que no son vistos con malos ojos, su capilla está no muy lejos de Ibernalia, puedes llegar fácilmente desde Sarzal, y desde lejos por la enorme estatua, vamos a desmarcar esto, y ahora enseguida notarás que solo hay una persona, que es esta de aquí, como me ha visto venir, bueno con esa estatua no me extrañaría, y le dio, ella tiene visiones, y entonces dice que tuvo una visión en la que aparecíamos antes incluso de nacer, madre mía, ¿ah sí? vaya, bueno ya sois a Dalí de unos cuantos señores de la edra, o uno más no pasará nada, en fin, venga, ¿qué es lo que quiere Azura? Una fortaleza rodeada de agua, pero sin llegar a tocarla, hay un mago elfo capaz de convertir la estrella más brillante en la oscuridad más absoluta, pues estoy un poco perdido, ¿Ibernalia? Pues en fin, no pilla lejos, entendido. Entonces, de cuenta como 200 años antes, huyeron de la erupción de la montaña roja en Morrowind, que claro, algunos de ellos tuvieron la visión, y cogieron y se largaron, algo así como los Targaryen, cuando Daena era soñadora, predijo la maldición de Valyria, y la capilla es la manera de agradecérselo. Joder, pues se forzaron de lo lindo para hacer esta cosa, ¿ves? Está al sur de Ibernalia. Claro que tienes que dar un rodeo, pero lo he hecho. Tú vas a Sarshal y no te costará mucho encontrarla. Ya, aparte de lo he hecho, como la estatua es enorme, se ve de lejos. En fin, vamos a buscar a ese elfo. Entonces, vamos a ver, entramos aquí. Y entonces aquí tenemos a Nelakar. Y entonces le preguntas por el hechicero. Ni uno ni otro. Me envía una sacerdotisa de Azura. En fin, parece que tendremos que recurrir al noble arte del chantaje. O si no, a intimidadle. Bueno, sé que sirven para custodiar las armas y que se usan para encantamientos. Y entonces le cuenta que hay una que es ilimitada. Que es la estrella de Azura. El objeto daédrico asociado a Azura. Entonces le cuenta como Malin Baren trabajaba con ella. Quería alterar la estrella. Porque el tío se estaba muriendo y pensó. Si conservo mi alma dentro de la estrella, seré inmortal. Y claro, empezaron a morir alumnos. Y el colegio le echó de allí. Y se llevó a unos cuantos a la hondonada de Ilinalta. Oye, que Azura digamos que es de los menos malvados. O de los más buenos, quién sabe. Ahora la cuestión es que tenemos que encontrar la estrella de Azura. ¿Y dónde está la fosa de Ilinalta? Pues digamos que seguramente ya te habrás encontrado en tus viajes por Skyrim. De hecho, posiblemente es uno de los primeros lugares que te marcarían en el mapa. Porque está en el lago, en el gran lago, donde están las heredas de la media luna. Está cerca de Cauce Boscoso. Por donde sales del túmulo de las cartaratas lúgubres, pues no pilla muy lejos. ¿Ves? De hecho, yo la tengo marcada ya. Porque ya estuve allí. Ok, eso yo normalmente cuando empiezo una nueva partida en Skyrim. Cuando ya completo el túmulo, voy a buscar ese lugar y lo marco. Ya sabéis lo que os digo. Os recomiendo encarecinamente que entre misión y misión, vayáis de un lado a otro y marquéis todos los lugares posibles. De esta manera, os puede ahorrar mucho tiempo. Pues claro, no es lo mismo empezar la misión y ya irte directamente allí, que empezar la misión, irte por ejemplo al serradero de la media luna o a Cauce Boscoso y buscar allí. Vaya. Un esqueleto. Menuda bienvenida. Vamos, que el tío quería básicamente escapar a la muerte y pensó, si meto mi alma en la estrella de Azura, ¡ala! Inmortalidad asegurada. Pero claro, digamos que la cosa se empezó a descontrolar. Porque en el colegio, que es donde lo investigaba, empezó a morir algunos alumnos y claro, al final el colegio vio lo que pasaba y le largó de allí. Venga, abrid la puerta y os mataré a los dos. Vale, son nigromantes. De hecho, se ve que, por lo visto, para que esto ocurriera, tenía que mantener un flujo constante de víctimas. O sea que, aquí lo de encontrarte esqueletos va a ser el pan nuestro de cada día. O al menos el pan nuestro de este vídeo. Oye, oye, que atacar con la espalda está muy mal. Bueno, vamos a esperar un poquito para curarnos y ahora a seguir avanzando. Bueno, esto parece la cocina. Sí, esto parece la cocina. Bueno, nos llevamos esta de aguante, que es la que importa. Y, lo he hecho. Si no te fías de todo, ándate con ojito. Bueno, ahora tenemos que ir un momentito aquí bajo el agua. Uy, aquí estamos. Y, ala. Espera, que hay uno ahí al otro lado de la puerta y es un esqueleto. Ala. Vamos a ver qué hay en el cofre. Va. Calderilla. Y, ahora sí, para adelante. Lo he hecho. Aquí parece que había unos cuantos, pero me da a mí que ya están todos muertos. O, al menos, la gran mayoría. Porque alguno queda vivo, evidentemente. Bueno, con estos habrá que andarse con ojito. Bueno, ahí tenemos un encantador arcano. Quizá le eche un vistazo. Bueno, se ha cubierto con éxito. Vaya, hombre. Y un par de esqueletos. En fin, esto ya es menos problema. Si no hay nadie más, vamos a echarle un ojo a lo que haya por aquí. Una tragedia de negro. Vamos a ver qué hay tras esta puerta fácil. Hacia el otro lado, me da. Perfecto. Bueno, parece que no hay nadie en casa. Bueno, las pociones sí que sirven. Así que, algo me llevo. Vamos a ver qué hay aquí. Y tú has elegido mal día para dejar de fumar. Ups. Me cargué la llave. Y vamos a ver. Ahora. Uy, casi. Y nos llevamos el oro y las pociones. Uy, que me han lanzado una flecha y ha estado muy cerca. Bueno, aquí tenemos el archinigromante, archinogromante. Joder. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Que... ¿A poco que me dé cuenta? Me hacen añicos. Nos curamos lo suficiente. Y ahora sí. A por él que tocan. Si cae él... Cae el cadáver. A ver. Vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno, la cadena para bajar el puente, claro. Bueno, aquí tenemos oro del bueno. Y ahora a curarse. A ver. Aquí está. Curación. Vale. Pero la cuestión es dónde está el tío ese. Porque vamos. Bueno. ¿Quién dice que igual está muerto? Bueno, en fin. Ahora. Vamos a seguir avanzando. Que va siendo hora. Vamos a ver. Bueno. Podemos pararnos un momentito aquí. Se ha roto. Apenas la he puesto. ¿Quién dice? Ala. Nadie. Vale. Aquí no hay nadie. ¿Quién dice? Así que a seguir avanzando. Ahora abrimos esta puerta. Que me da que nos ha llevado a la parte de arriba. Tras un buen rodeo al inicio. Oh. ¿Eh sí? Vale. Aquí está todo bien. Y ahora entramos en el diluvio de Ininalta. Y ya tiene que estar muy cerca porque la flecha está bien grande. Así que vamos a ver. Aquí hay dos más. ¿Ves? Necesitan más almas para la estrella. O sea que la cosa va en serio. Ala. De parte a parte. Le toca este. Vamos a ver. Creo que es por aquí. No. No es por aquí. Pero. Hay pociones. Uy. Encima. Son unas cuantas. O sea. Mucho mejor. Y. Ala. Lo he hecho. Ya no debe quedar mucho para que le encontremos al tío este. Ala. Le hemos atacado por la espalda. Así que primero el esqueleto. Y ahora tú. A ver si le cortamos la cabeza o algo. Vamos a ver. Sí. Es por aquí. A ver si le podemos insertar por detrás. Bueno. Y como no. Ha levantado los cadáveres. Lo he hecho. En cuanto nos carguemos a este. Los cadáveres caen detrás. O espérate que igual me la lían. O espérate que estos siguen bien levantados. Yo pensé que cuando muriera el negromante caerían redondo. Pero no. Esto aún no ha acabado. Y ahora tenemos que ir por este camino de la izquierda. Por la escalera. Solo vemos que no haya ninguna trampa. Y entonces llegamos aquí. Que solo está el cadáver del tío. Y ahí tenemos la estrella rota de Azura. Ahora tenemos dos opciones. Llevársela a Aranea. O llevársela a Nelakar. Vamos a ver que hay en el cofre. Pues poquita cosa la verdad. Y por aquí. Puede salir a Skyrim. Si se la llevas a Nelakar. Te la convertirá en la estrella negra. Pero. Si se la llevamos a Aranea. Será la estrella de Azura. Tal como la conocemos. Así que. Haz lo que quieras. Pero. Ahora mismo. El resultado va a ser el mismo. Así que vamos a ir a la capilla de Azura. Y entonces vamos a ver. Que es lo que ocurre. Bueno. Ya estamos en el santuario. Y ahora. Vamos a hablar con. Con Aranea. Y a ver que nos sugiere ahora. Sabía que la señora del crepúsculo. Te había enviado por alguna cosa. Entréname. Le pediré a Azura. Que restaure. Que la estrella en su poder. Y claro. Ahora. Le pedirá a Azura. Que la. Restaure. Y a ver que ocurre. Madre de las rosas. Diosa del atardecer. Y del amanecer. Aunque aquí lo llamo yo. Del amanecer y del atardecer. A fin y al cabo. Que más da. El orden de los factores. No altera el resultado. Y ahora resulta que. Azura. Quiere hablar directamente. Con nosotros. En fin. Vamos a ver. Que es lo que quiere. Vamos a guardar antes. Porque ahora viene algo delicado. Bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si no puedes reparar la estrella. Entonces te va a decir lo que ocurre. Que su alma aún está dentro. O sea. Que primero. Tenemos que echarle de allí. Mientras tanto. Como. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Y entonces dice. Que hay dos maneras de limpiar la estrella. La primera. Pues esperar a que la estrella vuelva. A su dimensión en Oblimion. Pero claro. Aún va a costar 100 años. Y para entonces. Como que no nos servirá. Y entonces. Te sugiere. Enviarte. Al interior de la estrella. Ir allí. Y desterrar el alma de Malin. Ahí dentro. Esto mismo ocurrirá. Si se la llevas al otro. A Nelakar. O sea. Que esto. Va a pasar tarde o temprano. Solo que. Si lo haces con Nelakar. Servirá para las almas negras. Bueno tío. Resulta que. Hay un problemilla. Y es que. Todos tus discípulos. Están muertos. Pues que estoy vivito. Y coleando. Eso es lo que pasa. Me envía Azura. Ya se ha escupido en los ojos. De las señorías de Edricas. Eso tendrá que verse. Pues. Quédate quietecito. Y no tardaremos mucho. En resolverlo. Pero. Eso sí. Aquí la cosa. Tienes que andarte. Con mucho cuidado. Y te lo digo en serio. Esto que va a pasar ahora. Porque. ¿Ves eso que se acerca por ahí? Uy. Eso ha estado muy cerca. Estos son Daedras. Son drémoras. Y como ves. Pueden destrozarte en segundos. O sea. Que la cosa no va de broma. Así que aquí. A la mínima que veas. Usa una poción. Así claro. A la mínima. Poción. Poción y poción. Pues poneos a la cola. Vaya. Y encima se han protegido. O sea que esto. Lo he dicho. Es delicadísimo. Así. Que lo he dicho. Aquí las puedes pasar muy canutas. Porque lo he dicho. En sí. Da un golpe directo. Y te quitan media barra. Media barra de vida. Es que lo he dicho. Son peligrosísimos estos tíos. Hala. Vale. Este era el último. Así que ahora. Vamos a curarnos. Esta vez con el hechizo de curación. Y ahora sí. Iremos a por ese tío. Vamos a guardar nuevamente. Para así evitar. Tener que enfrentarnos a ellos de nuevo. Y ya vamos a acabar con esto de una vez. Bueno tío. Yo solo sé una cosa. Se te acabó la fiesta. Oye. Tú lo tiras al suelo. Y a ver cuánto tarda en caer. Que no va a ser mucho. Por lo que le hemos quitado. Hala. Se acabó la fiesta amigo. Ahora ya. La estrella. Está. Para purificarse. Así que. Ella te limpiará. Y te sacará. Por eso no tienes que preocuparte. Tú te quedas ahí esperando unos segundos. Y tachán. La estrella. Está restaurada. El alma de Balin. Ha ido a Oblivion. Todo bien. Hemos cumplido con el deber. Que se nos había asignado. Antes incluso de nacer. Y la estrella de Azura. Es nuestra. A todos los efectos. Ahora. Si tienes un hechizo. Absorbe el alma. Si lo usas. El alma irá a la estrella de Azura. Que es una gema de alma infinita. Cuando se agote. Lo vuelves a hacer. Hala. De esta manera se acaba. La estrella negra. Uf. Has sido. Has merecido la pena. De modo. Que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega. Vamos a ir a Falkrey. A cumplir la primera de las dos misiones adhétricas. Que comienzan allí. Que es la Sociedad Clavicusville. Así que ya nos vemos. En la próxima entrega. Y ya en la próxima entrega. Y ya en la próxima entrega.